Y yo soy el gobierno Fernández Que se escucha el saludo de la gente Y yo soy el gobierno Fernández 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 ¿Por qué con todas las pérdidas y un malo desistir? Son gran hermosa, mi 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 hermosa, y en su amor, por el que hermosa, la verdad. Yo también te atengo lo mío, y muy pronto las amuras, tu amado de ellas, y tu amores, porque nuestro amor no pudo ser. Yo feliz con ella, y tú feliz, tu rey, y eres mi princesa. Y él será tu rey. ¡Ey! Ahí está, compañeros, los semarracheritos, por supuesto, para bailar con la parejita de Carlos de los Conciertos. Compadre, vamos a aprovechar por ahí todos los temitos, compadre, tenemos que estar solicitando la raza. Temitos, por supuesto, bonitos, para bailar. Y ahora, con la parejita. ¡Vamos, mi hermosa! ¡Vamos, mi hermosa! ¡Vamos, mi hermosa! ¡Vamos, mi hermosa! la empada ¡Vamos, mi hermosa! ¡Vamos, mi hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver los paisanos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! Sé que tú mueras conmigo No sabé por aquí que me sentí conmigo Seguro muy bien conmigo Seguro muy bien conmigo Seguro muy bien conmigo Seguro muy bien conmigo Es lo que me esperas ¿Por qué me acudiré? ¿Por qué me pongo tu amor? Seguro muy bien conmigo Seguro muy bien conmigo No me sigo, sigo, sigo en ti No me lo puedo más ¡Eh! Sé que tú mueras conmigo No me lo puedo más No me lo puedo más sin ti No me lo puedo más sin ti Darme un control me quedó Yo me lo sé en los pies No me empiezo a dos Una noche que era Y no me lo veo más sin ti No voy a olvidar, no voy a conseguirme olvidar No sé que es que se me amara, no me voy a olvidar No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Me escuché, estás, cada día más, y no aguanto moso Tú dos amados, un águimo, un milímetro No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Meescuda pero sólo una impresión No sé, no sé, no sé, no sé ¡Gracias! 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 Por el resto de los sueños Se me desciende un gran bebé Por el resto de los sueños La casa de los siglos De la mesa de los sueños Por el resto de los sueños Por el resto de los sueños Por el resto de los sueños Se me desciende un gran bebé Por el resto de los sueños La casa de los siglos No piensa en mi casa traccionada Yo no soy exclusivo, no valiente Deberé respetar a un valiente La gracia yo no respeto La gracia y el priente ¡Vamos! 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 ¡Fengalo! ¡Fengal! ¡Aquí está la encuesta de la garota! ¡No estás en la boca! ¡Sasía, no puedes ser tu hogar! ¡De a mi no sé cuyo chão! ¡De a mi no sé cuyo chão! ¡Y mi nago! ¡De a mi no sé cuyo chão! ¡De a mi no sé cuyo chão! ¡Y mi te cao con! ¡Yo lloro por ti! ¡Te lloro de tristeza! ¡Desde que me dejaste! ¡Yo lloro por ti! ¡Te he extrañado! ¡Desde que te marcaste! ¡Yo lloro por ti! 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 Ni coco ni que un chico La febrera que te vas No te lo tope ya más O te traves a andar y te deja Que me lo tengo feliz A mi niña y con mi padre Que nos vamos a estar bien Que nos vamos a estar bien ¡Sus! Y así es hoy el juguero con Maricero ¡Sus! ¡Que lo voy a sacar! ¡Vamos! ¡Sus! ¡Sus! Y así es hoy el juguero con Maricero ¡Name que me sabe eso! ¡Name que me sabe eso! ¡Kimi que te oí! ¡Name que me sabe eso! ¡Name que me sabe eso! ¡Kimi que te oí! Llamo por ti, me doy la tristeza, no sé qué me dejaste Llamo por ti, no te desgaste, no sé qué me marchaste Y chingame conmigo, chingame conmigo, conmigo conmigo Ya te arrepentiste, me vienes buscando, ya me olvidé de ti Llamo por ti, no te desgaste, no te desgaste Llamo por ti, me da chapea, no te desgaste, no sé qué meonería Llamo por ti, no te desgaste, no sé qué me fighting Llamo por ti, no te desgaste, no te desgaste Llamo por ti, me atreveré Yo no voy a saber esta vez 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 Se me ha dado un dolor, otra cosa, mi amor y mi culpa se dará Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo me despojo amor, yo me despojo algo más Porque eres muy poca cosa, eso siempre lo será Digo que sea Y eres de gran ilusión, de igualdad, hoy no eres nada Lo muestro se quedó en el millón, el marquete ya está volado Es hora de estar ahí, la aventura va a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porque ya nos vamos! ¡Oigamos la masita! ¡Porque ya nos vamos! ¡Porque ya nos vamos! ¡Porque ya nos vamos! ¡Porque ya nos vamos! Seguimos bailando, seguimos bailando, así lo vamos. ¡Amonos pescador de Goma Pepe! ¡Suéltame a la BZ! ¡Suéltame! ¡Suéltame a la BZ!